El Deportivo Independiente Si el fútbol es de resultados, yo no estoy dando resultados. Entonces hay que esperar que los muchachos sigan porque son berracos, porque son buenos jugadores. Y después de esa declaración, también los jugadores de Medellín asumieron su responsabilidad, obviamente. Andrés Cadavid asumió la vocería del equipo y respaldó la gestión de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Hay forma de cambiar la decisión, ¿no? Eso es lo más importante ahorita. No seguir respondiendo preguntas porque tenemos que darle respaldo a alguien que es de los mejores cuerpos técnicos que he tenido. Creo que no es de seguir respondiendo, sino darle un respaldo a él, de que nosotros somos los culpables.